El hombre que más sabe de finanzas y presupuesto en el país tiene un plan de rescate nacional. Es el doctor Abinader. Y en Abinader se puede creer. En un gobierno nuestro, las madres pobres recibirán mil pesos mensuales. Con esa ayuda habrá más ventas en los colmados, pulperías y ventorrillas. Los profesores recibirán un mínimo de cuatro mil pesos por samba. Las enfermeras cinco mil pesos mensuales. Y todo fin a aumentar los impuestos. Yo hablo con números, no con palabrería. Con Dios delante. Si vota por nosotros, juntos pondremos en marcha el plan de rescate nacional. En Abinader se puede creer. Porque la seriedad y la experiencia hacen la diferencia. ASD, alianza social dominicana, Abinader.